Gracias por continuar con nosotros acá en Compartiendo con Vosa. Como les he mencionado desde que iniciamos este programa, el día de hoy estaremos hablando sobre los beneficios de Inmunex Plus. ¿Qué nos recomienda el especialista el día de hoy? ¿Usted tiene preguntas al respecto? Bueno, lo puede hacer a través de nuestra página web y también lo puede hacer a través de nuestro Facebook. Siempre ponemos el tema con las fotografías para que usted le haga consulta al Dr. Weinsmar Rocha, quien es especialista en medicina de emergencias y diabetólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Siempre me encanta cuando nos acompañan especialistas y realmente tenemos muchas preguntas y a veces no tenemos a quién realizársela. Pero qué bueno que está con nosotros. Me gustaría que empecemos hablando sobre qué es la inmunonutrición, doctor. Bueno, buenos días, Margie. Buenos días a todos. La idea es que la inmunonutrición es un soporte nutricional con, dentro de su prospecto, alimentos que nos pueden, o nutrientes que nos pueden ayudar a la modulación de la respuesta inmune. De esa forma, favorecer los procesos de infección o inclusive de cicatrización. Wow. Doctor, tenemos este producto acá que lo vio bien atractivo en la presentación. Se llama Inmunex Plus. Me gustaría que empecemos hablando un poco sobre de él. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Quiénes lo podemos consumir? Ok. Inmunex Plus es un parte del portafolio de Victus. Porque Victus realmente en Nicaragua tiene un portafolio bastante amplio. O sea, tiene fórmula para diferentes entidades patológicas o enfermedades. En este contexto, Inmunex Plus entra como un suplemento, o más bien un soporte nutricional con proteínas de alto valor biológico y otros aditamentos que nos ayudan a mejorar, como le acabo de explicar, la parte inmune del sistema. Y además de eso, favorecer cicatrización y favorecer que nosotros no estemos destruyendo o degradando nuestras proteínas estructurales que están en nuestros músculos. Y el paciente, en vez de que vaya consumiendo y adelgazándose en el hospital, vaya mejorando y manteniendo su peso, por lo menos. Yo le preguntaba fuera de cámara y usted se puso a reír, pero yo necesito tomarlo, doctor. Lo pregunto porque muchas veces vamos a la farmacia y a veces pedimos sugerencia a la persona que está atendiendo. Y a lo mejor puede ser o no puede ser apropiado para el paciente. Bueno, como ya le dije, Vicky, últimamente tiene un esporte o un portafolio de diferentes soportes nutricionales y en el contexto suyo, creo que a menos que esté bajo un estrés, por ejemplo, una condición de una enfermedad crítica o va a ir a una cirugía y ya tiene pérdida de su peso y ha tenido poca ingesta alimenticia y eso le ha ido perdiendo peso. Entonces, en ese contexto es donde Inmunez Plus funciona mejor. También si queremos nosotros cicatrización o mejoría después del evento quirúrgico, también si el paciente tiene deficiencias nutricionales, donde ahí nos ayuda mucho el soporte nutricional. Pues como digo, en el contexto general, pues ahí pueden acudir a su médico y su médico le puede hablar sobre otros soportes nutricionales en contexto general. Ahí tenemos más beneficios. Usted acaba de mencionar algunos, doctor, para que usted también lo pueda leer y de esta manera saber cuáles son las ventajas que tiene al comprar este producto. Doctor, me gusta lo que está explicando y sí lo necesito. Gracias por haberme hecho esta aclaración. Cuando llega el paciente a consulta, ¿qué es lo que usted valora o cómo usted se da cuenta que realmente lo necesita en caso, por ejemplo, que presente otros síntomas? Bueno, generalmente cuando uno evalúa a un paciente, primero tiene que establecer su estado nutricional y entre ello ver, bajo diferentes tablas, tanto como un cuestionario que puede establecernos el riesgo que tenga el paciente de nutrición, como algunas pruebas de laboratorio que uno utiliza y medidas antropométricas. Cuando hablamos de medidas antropométricas, hablamos de su peso, su talla, la relación de su peso con su talla y puede tomarse en cuenta grosores de algunos pliegues específicos de piel y tomando en cuenta y sumando todo eso, puede decir, el paciente tiene alto o bajo riesgo de nutrición. El que tiene alto riesgo de nutrición, en donde estos soportes nutricionales son muy útiles y los que tienen riesgo moderado o leve, podríamos considerar inclusive otros. También estamos viendo en pantalla que usted mencionaba cirugía mayor. Correcto. Que también se utiliza. Y como ve también, estrés metabólico. O sea, los pacientes que están en condiciones con enfermedades, con una infección pulmonar severa o que tienen infecciones del cuerpo, tejidos blandos, un pie diabético, por ejemplo, que está con un proceso infeccioso, puede considerarse uso de suplementos nutricionales y la nutrición enteral siempre va a ser mejor que el otro contexto que hacemos los médicos, que es nutrición parenteral. O sea, ponerle un medio intravenoso, nutrición parenteral, siempre es mejor darle por la vía enteral, tanto por la mejoría del tracto gastrointestinal, por mantener esa pared absortiva de todo el tracto gastrointestinal y la nutrición por esa vía siempre va a ser preferida. ¿La dosis que usted manda, doctor, con este medicamento? En este contexto, usted hace la preparación de un sobre en 410 ml de agua y al hacerlo batido, entonces eso hace una fórmula de 500. Entonces, la dosis inicial normalmente en un adulto es de 500 a 1,000. O sea, de un sobre a dos sobres por día. Cuando uno hace la preparación, tiene que tomar la consideración que cada sobre debe darlo en menos de 8 horas, a menos que lo mantenga en la refrigeradora y en la refrigeradora sacarlo, mezclarlo nuevamente y dárselo en un lapso de no más de 24 horas. Tenemos esa ventaja. Así es. Y esa opción. Doctor, en caso, por ejemplo, bueno, pregunto, ¿solamente lo pueden consumir los adultos o también los adolescentes, los niños? Esta fórmula es especializada para adultos. Ok. Lo que pasa es que tiene que ver con la tolerancia de osmolaridad. Osmolaridad significa que tan densa, en palabras sencillas, es una fórmula. Si nosotros le agregamos muchas cosas, la pueden poner más densa. Como pueden poner un batido, no, sino solo con agua. Y en niños, hay fórmulas especializadas para niños. Entonces, como le digo, el portafolio visto es amplio. Si hablamos de niños, tiene que ser otra fórmula, como el Terec pediátrico. Pregunto, ¿los sabores? ¿Hay sabores, doctor? Bueno, en esta fórmula ya tiene adicionado vainilla, pero puede adicionarle un poco más de vainilla y puede adicionarle frambuesa para inclusive mejorar un poco el sabor de la fórmula. Ya viene mejorado, pero aún así puede mejorar más la tolerancia y el sabor de la fórmula. En otras, como ya le dije, como interés pediátrico, entonces en esas fórmulas sí hay diferentes sabores, hay vainilla, chocolate, etc. Entonces, fresa. Pero en este contexto solo hay una. Tenemos que probarlo, doctor. Me imagino que usted ya lo probó. Yo lo voy a probar para contarles a ustedes qué sabor tiene y sobre todo el beneficio, que es lo que uno espera el resultado cuando uno está tomando alimento en polvo como Inmunix Plus. Así que se los recomiendo, usted los puede encontrar y les cuento que Laboratorio Victus es el distribuidor exclusivo en Nicaragua. Bueno, RH Médica es también parte de este proyecto o este producto que se ofrece en nuestro país para que usted lo compre. Y cuando usted vaya a la farmacia, tiene que preguntar por Inmunix Plus y de esta manera también pueda probar todos los beneficios que tiene el doctor. Nos tiene acá, creo que nos tiene con mucha expectativa, doctor. Realmente creo que muchas veces nosotros no sabemos todos los medicamentos que podemos encontrar en las farmacias, los beneficios que tienen y en este caso que sea un especialista quien nos recomiende, tiene todavía mucho más peso. Bueno, gracias. Como le digo, la fórmula es muy útil para estados de desnutrición, estados de alto estrés metabólico, para mejorar cicatrización y perfectamente inclusive si el paciente antes de la cirugía, 5 o 7 días antes de la cirugía, se establece que tiene un riesgo de desnutrición, podemos iniciar la fórmula para que vaya con mejor componente tanto del sistema inmune como del estado de cicatrización de ese procedimiento quirúrgico y lógicamente para responder mejor a su post quirúrgico. Wow, no, eso sí es muy bonito porque yo creo que uno tiene como cierto temor realmente cómo me va a ir en la cirugía, pero con esto creo que va a ir todavía más fuerte y va a tener menos temor de que usted sienta que le pueda pasar algo. Acá la tengo en mis manos, se los quiero presentar, lo han visto en imágenes. Este es el producto que le hemos mencionado que el doctor está recomendando a cada uno de ustedes. Entonces búsquenlo en la farmacia, pregunten, usted puede decir, lo vimos en Compartiendo con Vos, dígale a la persona que lo atienda, por favor, quiero Inmunex Plus. También usted le puede preguntar, ¿cuáles son los beneficios? Perfectamente también creo que ellas les pueden sugerir y bueno, en el caso del doctor también nos ha comentado sobre los beneficios que tiene para nuestro cuerpo. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, me gustó muchísimo todas las recomendaciones y en el caso de que usted, siendo un especialista, también nos recomiende este producto. Bueno, Margin, gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Puedo servirle. Gracias, doctor. Estábamos conversando con el doctor Waismer Rocha Castillo, quien es especialista en medicina de emergencia y diabetólogo. En imágenes aparecían los números si usted quiere consultar al doctor. Y bueno, si usted quiere consumir este producto, recuerden que nos pueden encontrar en todas las farmacias de nuestro país y el laboratorio Victus es el distribuidor exclusivo en Nicaragua RH Médica. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con el segmento asesoría de imagen.